por el bien de colombia a votar contra petro por ariel colonel a los países como a las personas les llega un momento en que deben tomar decisiones que comprometen irremediablemente su futuro es decir que abren las puertas para que su porvenir esté lleno de sombras o de luces las elecciones territoriales del 29 de octubre son una ocasión en que colombia estará en un cruce de caminos en el que puede iniciar la corrección del gran error cometido el año pasado cuando de una manera que por muchos no está clara supuestamente eligió a gustavo petro como presidente de la república o avanzar en el progreso para hacerlo salir de esa altísima posición dentro del más estricto apego a las normas de la constitución y las leyes colombianas se da el caso en que el señor petro ha cometido una serie de actos de la voluntad que van en contravía del estado social de derechos sustituido en la carta magda de colombia y en las leyes actos administrativos y procedimientos que lo desarrollan veamos sólo algunos prometió un gobierno del cambio sin precisar de qué tipo de cambio se trataba y en más de un año de ejercer el poder ha mutado la democracia participativa establecida por un gobierno unipersonal con clara ideología comunista intentando por cuestionables medios agigantar el tamaño del estado y hacer que los principales servicios públicos prestados en forma eficiente mediante una afortunada combinación del sector público y el privado dependan exclusivamente de una burocracia oficial altamente ideologizada y en muchos casos conformada por personas inectas y algo peor indignas de hacer parte de la administración por demostrarnos antecedentes penales todo ello para someter a los colombianos a la odiosa tiranía de depender para su subsistencia de la ondímoda voluntad del mandatario y de la obediencia a los mismos a los intereses del régimen entre ellos en materia electoral se ha aprovechado de la desmesurada ambición y debilidad moral de varios congresistas para comprar sus votos a fin despedir leyes y decretos inconvenientes para los colombianos que bajo el falso pretexto de buscar una paz total han colocado a la fuerza pública nacional en una situación de baja moral y de peligrosa inactividad intentando sustituirla por grupos paramilitares afectos a su persona y a su gobierno con un propósito completamente parecido al del fallecido dictador venezolano hubo chávez de tan funesta recordación para las demócratas de américa ha demostrado una conducta totalmente impropia de un presidente de colombia aparentemente consume licor y es adicto a sustancias alucinógenas que debilitan su entendimiento y su voluntad lo que lo convierte para sus gobernados en un peligrosísimo gobernante es impuntual incumplido con sus compromisos oficiales ha ofendido a otros países amigos tales como el salvador perú e israel y con su ofensa a este último país ha colocado a nuestra seguridad nacional en un peligroso desabastecimiento de repuestos para sus medios de defensa no mide el efecto de sus escritos y de sus palabras por lo cual a veces publica verdaderas barbaridades en las redes sociales o pronuncia discursos donde insulta miente divide o incita al desorden o a comportamientos peores ha sido denunciado por diversas personas y entidades ante la comisión de investigación acusaciones de la cámara de representantes por diversas conductas delictivas de las cuales se dice que existen pruebas decididamente incriminatorias las investigaciones aparentemente no avanzan tal vez por miedo de los congresistas que la integra o quizás por indignas complicidades de tipo político o de varios pintas contra prestaciones pero el primer paso que es el de acoger las denuncias e incitar las investigaciones ya está dado de lo que se trata entonces es que las ciudadanas y ciudadanos de colombia voten el domingo 29 de octubre por candidatos reconocidamente antipatristas para gobernadores alcaldes diputados y concejales ya que planteadas como están estas elecciones en el sentido de que constituyen un plebiscito sobre el gobierno de gustavo petro puede suceder una de estas dos situaciones a que las principales ciudades colombianas ganan los candidatos antipatristas lo cual significará que este mal presidente pierde una parte mayoritaria de la opinión pública nacional lo que permita que las manifestaciones populares antigobernistas se intensifiquen y que se pueda presionar fuertemente mediante esas mismas manifestaciones a las comisiones de investigación y acusaciones para que cumpla con su obligación legal de acusar a petro ante el congreso con base en las pruebas que se sabe sin lugar a dudas que existen a fin que él y su vicepresidente francia márquez sean destituidos de los cargos de presidente y vicepresidente de colombia y si se demuestran los delitos cometidos no se lo pierdan el poder sino también vayan a dar a la cárcel ve que su mayoría ganen los candidatos petristas entonces no sólo fortalezcan el infame régimen actual sino que alienten a petro a seguir abusando del poder en perjuicio de los colombianos hasta el punto de que mediante maniobras politiqueras y leguleyadas petro no se quede indefinidamente en el gobierno todo ello al mejor estilo de cuba venezuela y nicaragua lo cual podría conducir a una guerra civil en nuestro país con el apoyo de los grupos paramilitares petristas ya que no es probable que nuestros soldados y policías lo apoyen porque su loaltad es con la patria y no con petro ahí tienen los colombianos para que escojan escojan